Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo croquis para el canal En esta ocasión os traigo uno de los videos mas demandados de la historia de mi canal, vale Me lo habéis pedido mas de 50 personas y no exagero Os voy a dejar en pantalla algunos de los ejemplos para que veáis que cuando digo estas cosas no son mentira, vale Me lo habéis pedido muchísimas personas tanto por vías públicas como por vías privadas Así que nada, os voy a explicar porque creo que el día 4 de diciembre va a salir el nuevo parche, vale Os he preparado un croquis que es lo que estáis viendo en pantalla Y bueno simplemente pues mirando un poco el croquis y entendiéndole Ya se puede entender el porque yo creo que va a salir el día 4 de diciembre la nueva actualización Así que nada, os invito a que estudiéis el croquis y que entendáis el motivo por el cual yo creo que va a salir el 4 de diciembre Y sin más dilación, muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima Chao gente Que no, que es broma hombre, que voy a explicar el croquis y no cualquiera lo entiende A ver, si que es verdad que hay cosas que se pueden entender, que son fáciles de entender Pero hay otras cosas que son un poco más liosas, así que os lo voy a explicar Nos vamos a junio, empezamos por el principio El día 14 sale el video de la entrevista, el video perdón, del torneo de youtubers, vale Y el día 15 ya nos sacan el juego, es decir, el día 14 nos hacen en youtube una presentación del juego A través de un torneo de youtubers y el día 15 nos sacan ya el juego Pues como ya sabemos, solo para ellos en Canadá Después en julio nos hacen algo más o menos parecido No es de un día para otro, pero si que es directamente de un día laborable a otro Podríamos decir, el sábado a través del youtuber powerbank nos presentan a Piper Y el lunes día 3 ya tenemos a Piper para descargar a través de una especie de mini parche que nos metieron, vale Solo nos metieron un personaje, así que es un mini parche En septiembre ya llega el primer parche serio de Brawl Stars con bastantes nuevas incorporaciones Dos Brawlers nuevos, un nuevo modo de juego, una tienda, en fin, no os voy a aburrir con cosas que ya sabemos todos Y la manera de funcionar es, el viernes te sacan la Brawl Talk y el lunes te sacan el nuevo parche, vale Es decir, más o menos un poquitín así como con Piper y como cuando salió el juego, más o menos de un día para otro Más o menos es así Entonces, que es lo que tenemos claro ya viendo estos datos Que las actualizaciones son los lunes, vale El primer lunes de cada mes, así ha salido, así ha pasado con la actualización de Piper Y así ha pasado con la última actualización fuerte que hemos tenido donde incorporaron a Pam y a Tara Vale, es decir, que podemos tener bastante claro que la nueva actualización va a salir un lunes Un lunes primera semana de mes, vale A partir de ahí, para que esto todavía tenga más validez En Clash Royale se da una coincidencia También sacan sus actualizaciones los lunes durante 2016, vale Durante 2016 En este caso, las actualizaciones de 2016 han sido siempre la segunda semana de mes En vez de la primera lo hacen la semana Y las fechas las tenéis en naranja en el croquis Y han sido el día 9 de octubre El día 9 de octubre El día 12 de junio Y el día 13 de marzo Lunes 13 de marzo Que no me cabía en el croquis, pero bueno, os lo digo yo de palabra Es decir, las tres actualizaciones que ha habido de Clash Royale Han sido siempre el segundo lunes de cada mes Vale, 13 de marzo 12 de junio y 9 de octubre Así que con esto que ha ocurrido en Clash Royale Podemos prever que realmente siguen un patrón Y no hacen las cosas cuando toca Es decir, ellos no te cogen y te dicen Bah, ya tengo el parche, le saco No, siguen unos patrones En Clash Royale llevan todo el año siguiendo ese patrón Y en Brawl Stars, a pesar de que no lleva todo el año Solo lleva desde junio Estamos preveyendo que Lo mismo que en Clash Royale siguen un patrón En Brawl Stars siguen otro patrón En este caso, en vez de ser el segundo lunes de cada mes Está siendo el primer lunes de cada mes Si esto fuera así Como yo creo que es Y yo creo que ahora mismo ya con lo que os estoy explicando El 95% de las personas estáis siendo convencidas Siempre hay gente que reacia Pero yo creo que esto está bastante claro Tenemos muy claro que va a salir El primer lunes de un mes No sabemos que mes, ¿vale? Y ahora es cuando tenemos que adivinar el mes Yo me inclino por diciembre ¿Por qué? Por un motivo muy simple En amarillo, estáis viendo Cuando se grabaron las Brawl Talk, ¿vale? En agosto se grabó el día 21 Y en noviembre se ha grabado No se sabe si ha sido el 6, el 7 o el 8 Solo sabemos que el Power Bank ha estado el 6, el 7 y el 8 Probablemente haya sido una entrevista que haya durado 3 días O haya aprovechado pues para estar ahí unos días tranquilamente Haciendo otras gestiones o lo que sea Lo que sí sabemos es que después de una Brawl Talk Al mes siguiente sale el parche Así por lo menos ocurrió la anterior vez Eso ya nos llevaría a pensar que en diciembre sale el nuevo parche Tenemos el primer motivo para creer que en diciembre sale el nuevo parche El siguiente motivo es que encontramos otro patrón ¿Vale? Si saliera en diciembre Desde el anterior parche Importante, ¿vale? No el de Piper Importante Pasaron 3 meses Desde la salida del juego Hasta el primer parche importante Y pasarían otros 3 meses Desde el primer parche importante Hasta el segundo parche importante ¿Vale? No hablamos de cambios de balance Ni de que te arreglen un bug Ni nada por el estilo Hablamos de cambios importantes Además Todo esto que digo Ya no es que lo diga yo Es que varios youtubers Colaboradores directos de Supercell Han dicho que las actualizaciones iban a ser Cada 3 meses Por lo que tenemos ahí Otro motivo para creer que realmente Va a salir en diciembre Y como ya sabemos Que siguen patrones En este caso El primer lunes De cada mes Todo apunta Todo apunta A que El día 1 De diciembre Va a salir La Brawl Talk Tal y como pasó En septiembre Que salió el día 1 Y el día 4 De diciembre Nos van a sacar ya Directamente El nuevo parche Esta es Mi teoría Que creo que Así explicada Con bastante detalle Puede ser Puede ser Yo creo que Pues Pues aceptada por todos ¿No? Que luego no te sale El día 4 de diciembre Bueno pues es que Puede haber Mil motivos Para que un juego Para que un patrón No se siga Tú imagínate Que el día 4 de diciembre Tienen estipulado Pues que Por ejemplo En España Es el puente de la constitución Y que no es rentable Sacar un parche Y en vez del 4 Lo saquen el 18 Yo no trabajo En Supercell ¿Vale? No soy adivino Simplemente Os he traído Una teoría que cuadra Y lo que está muy claro Es que el nuevo parche Va a salir En breve Es inminente 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 Porque La Brautal ya está grabada Entonces ¿Para qué vas a esperar? Me imagino que estén Solucionando temas de parches Cosas de la tienda Yo que sé Hay igual algún tema De algún servidor Alguna cuestión así Pero que Yo creo que esto Ya está súper avanzado Y listo para salir Dicho esto Vamos a hablar De un par de cosillas más Ya sabéis Que todos los meses Yo hago Una porra Y un sorteo En base Al nuevo parche Y en base Al nuevo parche Y a cuando va a salir El Brawl Star Para Android ¿Vale? En noviembre No va a haber parche Así que Doy por cerrado El sorteo del mes Y haré esta semana Un directo Para anunciar Los ganadores ¿Vale? Como estoy Spoileando Que el día Bueno Estoy spoileando Esto es una teoría Nada más Como estoy dando a entender Que el día 4 de diciembre Va a salir La nueva actualización Pues no voy a hacer Un sorteo En diciembre No va a haber sorteo De este tipo Haremos otro tipo De cosas Para compensar ¿Vale? Es decir Habrá sorteo Pero será de otra cosa Porque lo que no voy a hacer Es Hacer un sorteo Pidiendo que me digáis Cuando creéis Que va a salir El nuevo parche Cuando ahora mismo La mayoría de las personas Vamos a creer Que salga el 4 de diciembre Me gustaría por favor Que me dejarais En la caja de comentarios Si creéis Que esta teoría Tiene sentido O si creéis Que es una solemne tontería En cualquier caso Es una cosa Que yo he pensado Con ayuda de Víctor Baez Que es el que Más o menos Me dio la idea Y el que me ha ayudado A recopilar Todo este tipo de información Y... Y puede que no ocurra Puede que sí Ya lo veremos Si no ocurre Tiempos faltar algunos De venir a decirme Que no acerté Si ocurre Pues simplemente Os pediría Que tuvierais en cuenta Que he acertado Para futuros Casos como este Pues tener un poquitín Más de credibilidad No soy adivino No trabajo Para Supercell Pero sí que creo Que son cosas Que tienen sentido Que luego pueden ocurrir O no Pero que tienen sentido Así que nada chicos Ahora sí que sí Que me despido No quiero hacer este vídeo Más largo Muchísimas gracias Gracias por verlo Y hasta mañana Chao gente Otra cosa gente Os dejo por aquí El vídeo que hice El otro día Anunciando el nuevo juego Que voy a traer En el canal Os recuerdo Para los que ya lo sabéis Y para los que no lo sabéis Que el miércoles Voy a hacer un directo Porque el miércoles Sale este juego Para Android e iOS Y yo lo voy a probar En directo Así que si no sabéis De lo que estoy hablando Os aconsejo Que vayáis a este vídeo Y le veáis Porque es muy muy corto Es un juego Que tiene muy muy buena pinta Que no va a ser El juego principal del canal Pero sí que va a ser Una alternativa Ahora sí que sí gente Nos vemos mañana Chao